La gente no verá esta humillación, sino también la gente que verá en el internet. El internet es solo un retrasado, en la edificio vas a acabar por tu hermano cercenado. ¿Qué vas a decirme si esta noche vas a ser senado? Por este gran comedor que te ha atrapado. Que me ha atrapado, pero yo siempre te cago porque me merezco y te desaparezco como un mago. No vas a ganarme porque en esto yo te apago, porque ya después tú eres uno de mis esclavos. ¿Cuántos esclavos? Solamente eres un fin. Hablas de magia, sería falsa como del puto Merlin. ¿Tú qué vas a decirme? No me vengas a transcribir textos que has visto una vez y a repartir. ¿Qué a repartir? ¿Qué es el petuchini? Y tú eres más falso que el puto de este truquini. Entonces no me ganas, sabes que es el fin. Y tú también eres más falso que el puto peluchini. Peluchín, a la mierda, solamente tú das pena. No eres truquini, eras hudini. Te rompes como sus cadenas. ¿Tú qué vas a decirme? Si de mi agua no te escapa. Son aguas mansas que se vienen. Te gano aquí solapa. Cállate, crío, que de ti yo siempre me río. No soy el hudini, soy el hitler, tú mi judío. Y ahora tú comprendes que en esto no hay estorbo. Deja de mover la cabeza que te vas a mi horno. Es que me da risa, solamente veo que tú eres un engol. Si hablas de hitler y te meto a mi campo de concentración. ¿Tú qué vas a decirme? Si no tienes la aflicción. Ya te gané, idiota. Mejor pruébalo en otra ocasión.